Accediendo al sistema tenemos dos formas de ver las justificaciones que se han creado para nuestro proyecto. Una es desde Grants, accediendo al tablero, podemos ver por bloques las justificaciones científicas, económicas y divulgativas. Otra opción es accediendo al proyecto. En sus pestañas correspondientes las podemos encontrar. Progress, annual, economic, justificaciones del primer año, del segundo año y divulgativas. En este caso nos vamos a centrar en justificaciones científicas. En este caso tenemos asignadas dos, una anual y una justificación intermedia. Podríamos hacer lo mismo desde la pestaña de Grants en Draft. En este caso vamos a justificar la intermedia. Tenemos que rellenar los datos necesarios para ellos. Por ejemplo, en este caso nos tenemos que descargar un template que tendremos que rellenar. Una vez rellenados todos los campos, daríamos a presentar y tendríamos nuestra justificación dentro de la caja presentado.